Hola, ¿qué tal, Drama Queens? Muchísimas gracias por estar de nuevo en un episodio más de una corte de clichés y dramas. Además, hoy tenemos a la segunda invitada del podcast, pero no es una invitada, sino que son dos. Antes de empezar, quiero deciros de qué cliché vamos a hablar, aunque luego lo repetiremos, y es directamente de clichés que no nos gustan. Vamos a ser tres personas hablando de clichés que no nos gustan. Y bueno, recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, Adriana Criadox en Instagram, Adriana Criado en Twitter, y que podéis darme feedback de qué os parecen los episodios, recomendarme clichés de los que queréis que hable, e incluso decirme qué invitadas queréis ver para los próximos episodios. Así que nada, darle las gracias a la Academia por hacer esto posible, porque sin la Academia Literatura Juvenil para Escritores no existiría este podcast, así que muchísimas gracias. Y dicho esto, empezamos con el episodio 6 de Una corte de clichés y dramas. Literatura Juvenil para Escritores presenta Una corte de clichés y dramas. La sección de Adriana Criado, con más clichés de todo internet. Bueno, pues ya estoy aquí con mi invitada, que seguro que sabéis quiénes son, porque tienen también un podcast maravilloso, que os sonará, se llama The Book Nook, y estoy aquí con Patri y con Carla. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, chica? Muy bien, estamos muy contentas, sobre todo, uno, porque nos hayas invitado y pasar este ratito contigo, y dos, esto se hace muy extraño, como estábamos hablando antes de entrar, el no ser nosotras las que hosteamos el podcast, sino las invitadas. Se está sintiendo un poco surrealista, pero a la vez, muchas gracias por invitarnos, Adri, de verdad. Cuando hemos entrado, claro, normalmente soy yo la que hosteo y Carla entra, entonces yo estoy acostumbrada a mis controles y he pensado, vale, cuando acabe el episodio tengo que descargar los audios, tengo que... Y he dicho, ¡ah, no, no! ¡Esta vez no! Voy a ser invitada y además hablar de algo muy chulo y distinto de lo que he hecho en mi podcast, porque hasta ahora había estado hablando de clichés que me gustan, bueno, de clichés en general, porque me gustan, que tienes que tener para que me gusten, cuando no están bien llevados y por eso no me gustan, pero es que hoy vamos a dedicar este episodio, como ya he dicho al principio, totalmente a clichés que no nos gustan, pero hay algunos en los que estamos en desacuerdo y los vamos a ir viendo porque tenemos distintas opiniones. Entonces, vamos a empezar porque somos tres personas, nos vamos a enrollar muchísimo y no quiero tener aquí dos horas que podía pasar perfectamente, así que venga, vamos a ir con el primer cliché y va a empezar Carla. Sí, porque es que yo si ya no hablo de este cliché reviento, ahí es lo que más odio en esta vida que es el horrible cliché del age gap, en plan, yo lo siento mucho porque yo entiendo que para gustos colores, ¿vale? Pero es que a mí hay algo con este cliché que me suben los mil demonios, os lo juro, o sea, creo que es... Porque hay que diferenciar dentro de fantasía y en romántica, ¿vale? Yo no puedo con él en romántica, evidentemente, en fantasía, esto es fantasía y nos da igual y nos lo tragamos todo. Te iba a decir, es que si en fantasía... Claro, no, es que si no, no podría leer ningún libro. El protagonista, 15... O sea, perdón, 15, no, no, hace 10 años. ¿20 ella? Sí. Eso, eso, dame mi mierda, eso me gusta. No, pero es que, a ver, porque realmente como no es real, eso no podría pasar jamás en la vida, pues me da igual, porque digo, a ver, es que un chaval de 500 años como que no, ¿sabes? O sea, esto ya es, pues igual que que sea el Tofae, pues perfecto, en plan, para mí están al mismo nivel de la fantasía. O sea, pero el hecho de estar una chiquita, que es que además, esto es algo que me da mucha rabia, que siempre suele ser ella, la protagonista femenina, la jovencita, la inexperta, ¿sabes? Como la dulce, la, no sé, la inexperta en general en todo, ¿sabes? Más inocente, y él, el treintañero, un tiburón, soy millonario, no sé qué. Y es como, no, es que me siento muy incómoda leyéndolo, te lo prometo. O sea, y ya ni hablar cuando una de las dos partes es menor de edad, eso ya sí que, o sea, sí que no lo contigo. O sea, no puedo. Hemos dicho el cliché, hemos dicho el nombre del cliché, o hemos empezado a hablar directamente. No, Age Gap, Age Gap, sí. Vale, el Age Gap, que es para que no lo sepa, la diferencia de edad. Y claro, por eso estamos diferenciando entre fantasía, que nos viene un poco, da igual, la diferencia de edad, y entre la realidad. Yo en cliché que odio mucho, y como tú dices, cuando una de las dos es menor de edad, lo odio muchísimo. En mi caso depende, es que depende de cómo esté llevado, porque, por ejemplo, ahora me he leído Cleopatra y Frankenstein, de Coco Melors, y sí que hay Age Gap. Ella tiene 25 y él tiene 40 y algo, pero el libro, no, es que el libro es tanto de desarrollo de personaje, y está tan bien llevado y escrito, que a mí no se me hace para nada raro. Depende mucho de cómo esté llevado para mí. Es que para mí todos los clichés también dependen un poco de cómo estén llevados. Yo he leído mucho el único libro, el Age Gap, la diferencia de edad, y es en el de Verde Girl, porque lo leí, esperaba que iba a estar muy mal llevado, porque todo el mundo vendía ese libro como Dark Romance, el Verde Girl de Penalope Douglas, y lo disfruté muchísimo, porque me parecía que estaba muy bien llevado, en mi opinión. No se me hizo raro, y al final un poco, quizás sí, por determinadas cosas que pasan, pero es el único libro en el que he disfrutado de este cliché. Todo depende, yo creo. Carla, por ejemplo, entonces yo te hago una pregunta. ¿Te vas a leer The Long Game? Porque en The Long Game, que es el nuevo libro de Elena Armas, hay Age Gap. A ver, me lo leeré, pero tengo, y tú lo sabes, que tú me lo dijiste cuando hablábamos por WhatsApp, me dijiste, el siguiente cliché, o sea, ay, madre mía, el siguiente libro de Elena Armas tendrá Age Gap, y yo te dije, uy, peligro, peligro, iré de pies juntillas, o sea, yo confío mucho en Elena, pero es un cliché que, no sé, a mí no me gusta, porque para mí es una situación extraña de poder, siento que una relación así siempre va a tener detalles, siempre va a tener matices de paternalismo, y yo sinceramente no me siento cómoda leyéndolo, o sea, yo, es como lo veo. Luego quizás me leo, por ejemplo, este de Elena Armas, y digo, guau, pues oye, me ha gustado, ¿sabes? Pero como de momento eso no me ha pasado con ningún libro, no puedo, ¿sabes? No puedo decir, para mí es depende, porque para mí no lo es, de momento. Espero que Elena me calle la boca en este sentido, y me enseñe que me puede gustar un libro cuando hay mucha diferencia de edad, o sea, evidentemente si hay cuatro o cinco años, es que ni lo cuento como Age Gap, yo hablo a partir de 10 para arriba. Esa era mi próxima pregunta, ¿cuándo consideramos que hay Age Gap? 10 para arriba, ¿no? Sí, 10 para arriba, diría yo. Diferentes generaciones, diferentes décadas, y ya, o sea, y todo. Y claro, también depende mucho, si son de años de diferencia, 15, 20, o sea, cambia mucho también, ¿eh? el cliché de esa diferencia de edad. Totalmente, o sea, es que imagina, no es comparable, o sea, evidentemente prefiero leerme un Age Gap de 10 años de diferencia que uno de 25, o sea, es que a donde vamos, ¿sabes? Al uno de 500, pues. Pues bueno, eso me los trago, no pasa. Pues eso ni nos gusta. Totalmente. Bueno, yo quiero hablar de otro cliché, que yo sé que hizo hacer, a ver, ¿cómo? A ver. porque es un cliché que de hecho escribo y que también depende mucho de cómo esté llevado y es, lo siento, no me matéis, el Friends to Lovers, que ya dediqué un capítulo a este, a este cliché, creo recordar que fue el segundo capítulo de mi podcast y lo que me pasa con este cliché es que no me gusta cuando el Friends to Lovers, el Amigos a Amante, está llevado de esa forma de que uno de los dos lleva toda la vida enamorada del otro, toda su existencia se basa alrededor de otra persona, y ya un día remienta y se lo dice porque es súper miserable. No me gusta cuando está así lleva. Vale, o sea, a ti te gusta, sí, o sea, he de decir que yo en mi, porque antes de conectarnos y de grabar el episodio, cada una como ha hecho un poco de reflexión sobre qué clichés no nos gustan, y yo también he de decir que he incluido el Friends to Lovers en mi lista, porque creo que es muy risky, creo que tienes que hacerlo muy muy bien para que esa relación que empieza siendo de amigos acabe en amantes y tú como lector digas estoy satisfecha. Creo que es muy complicado y para mí también es preferible que empiecen ninguno de los dos obsesionado con el otro. Sí. Que empiecen como en condiciones de simplemente somos colegas, somos amigos, y a raíz de la novela tú ves como cada uno desarrolla sentimientos hacia el otro progresivamente. A mí así me gusta, por ejemplo, en la novela de Emily Henry de You and Me on Vacation, que no está traducida, es un Friends to Lovers y es exactamente esta situación. Los dos se llevan desde hace muchísimo tiempo, son amigos y poco a poco progresivamente desarrollan sentimientos. Entonces esa evolución es muy bonita, pero lo que dice Adriana de venga, te meto una obsesión y hoy eres mi vida eterna y la otra persona no se entera de nada y entonces de repente me lo dice y entonces yo ya me replanteo todo, pues no es realista. No, no, no. Totalmente. O sea, yo creo que sigo un poco la línea de lo vuestro. O sea, a mí me gusta mucho el Friends to Lovers. No me importa, o sea, yo creo que lo único que opino diferente, evidentemente, en lo de cuando, o sea, no me gusta tampoco que una de las dos partes, siempre suele ser la masculina, o sea, porque será que es el obsesionado, ¿vale? Pero a mí sí que me gusta cuando uno de los dos se enamora primero que el otro y entonces ves esa evolución de, pues a lo mejor, yo qué sé, en los típicos libros de llevan siendo amigos toda la vida y de repente, pues la chica se enamora primero a los 15, 16 años, pero el otro no se enamora hasta los 20, ¿sabes? Y ves esa progresión, o sea, ese angst, el angst bueno, el angst duro, a mí me encanta y luego cuando ella a lo mejor, no lo ha superado, pero como que está a lo suyo y de repente él está súper enamorado y es como, o sea, a mí esas cosas... Carla, Carla, es que me viene un libro en concreto a la cabeza. Donde todo brilla de Alice Kellen, ¿no? Lo tengo aquí. Claro, es un Friends to Lovers. También me viene a la cabeza Te espero en el fin del mundo de Andrea Longarela, o sea, que es que maravilloso Friends to Lovers. Me viene, lo siento, lo tengo que decir, Ronnie Hermione de Harry Potter, en plan, es que para mí, o sea, es el mejor Friends to Lovers de la vida, en plan, me peta la cabeza. Entonces, a mí me gusta mucho si está así planteado. Evidentemente, el tema de Boy Obsessed con su amiga, que te replanteas, ¿han sido amigos en algún punto de su vida? Exactamente. ¿O simplemente estás enamorado de ella y estás imitando, o sea, mirando a ver si la metes o no la metes? Es que eso es lo que no me gusta de Friends to Lovers. Y luego, y el típico, cuando, cuando, él como que, aparte de eso, de ser una obsesión, que digo a él porque suele ser, como has dicho tú, el personaje masculino, aparte de crear como una obsesión aparte de, alrededor de la protagonizada femenina, luego hay como los típicos celos que es enfada y ella en plan, bueno, pero ¿por qué te enfadas? No eres mi colega y es como, ¡ah, no! Odio que me estén en el mismo punto, pero porque nunca han estado en el mismo punto y luego de repente ella se da cuenta de, oh Dios mío, pero si estoy ultra mega enamorada. Igual, como nadie me ha querido en la vida como esta persona y sin esta persona yo me doy cuenta de que es el verdadero amor y es como, a ver chica, en qué momento has llegado a esta conclusión porque él te ha metido la escenita de celos en la discoteca, ¿sabes lo que te quiero decir? Total, ahí opino como vosotras, sí, 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 cien por ciento. He de decir que el Friends to Lovers considero que debe ser mucho más difícil describir que un enemies, que un, sí, un enemies o dos personas que directamente no se conocen y pasan a conocerse como es el caso de Nate y Spencer en Mala Fama que claro, no se conocen y ahí empiezan a interactuar. Creo que escribir la historia de dos personas que ya se conocen y el hecho de tener que hacer todo el proceso creativo de ir poquito a poquito cambiando la relación que hay entre los dos sin que quede forzado y que quede como orgánico, eso debe ser muy difícil. Yo no estoy pasando mal porque como tú dices, en Mala Fama Nate y Spencer empieza siendo un amor prohibido pero no se conocen de antes es un friends to lover con slow bar pero también estoy escribiendo para el tercero, no voy a decir los personajes, ya no sé estoy escribiendo para el tercero un friends to lover de personajes que se conocen desde hace mucho tiempo y está resultando muy difícil pero a la vez muy fácil porque está todo el trabajo hecho. Ya, es que yo estoy living por el tercer libro porque yo sé que va a ser brutal. Por eso me hace gracia que Adriana diga os traigo un cliché que en Friends to Lovers ¡Pum! La tía escribiendo Friends to Lovers ¡Ale! ¡A toma y daca! ¡A toma y daca! O sea, de verdad es que... Soy ese tipo de autora. Literal. Bueno, vamos a cambiar de cliché si queréis que nos dé tiempo a hablar a todos y Patrick, ¿cuál es tu cliché odiado? El insta-love. Pero porque me parece lo menos realista que existe en esta vida. Tú puedes sentir de primeras obviamente atracción hacia una persona y alguien te puede atraer físicamente o qué chico más guapo o qué chica más guapa ok, pero el ¡buah! Lo he visto y ¡uh! Corazones por todas partes y estoy enamoradísima de esta persona. Eso no pasa, lo siento. No pasa. Sí, sí. Entonces, cuando me lo meten en una novela, me echa muchísimo para atrás y me saca de la historia porque a mí me gusta sentir que yo leo y que estoy metida y que empatizo y como si esto pudiera estar pasando a mi alrededor aunque sea una historia de dragones o fantasía y cuando es el insta-love me saca del libro porque digo esto no pasa. Lo siento, no pasa. Yo lo odio muchísimo el insta-love igual que me encanta, o sea, me flipa la atracción inmediata o sea, cuando tú ves a una persona por primera vez y dices ¡uf! Me encanta, o sea, esa atracción física, sexual o cuando intercambia un pan de palabras unas cuantas frases con una persona y dices ¡menuda química! Eso me flipa, o sea, me flipa porque se sabe que viene una buena historia ahí pero el insta-love de decir ¡oh! creo que estoy enamorada de esta persona después de haber hablado tres frases. No puedo, no quiero. Es horrible, es súper poco orgánico, es absurdo, incluso, o sea, yo siento que cuando me meten el insta-love para mí automáticamente sus protagonistas pasan de tener 24, 23, 18, 19 a tener 14 años. Sí. En plan, y estar en modo, o sea, me los imagino en modo instituto en plan me he enamorado de Pepito, le voy a enviar una notita porque es el amor de mi vida, me estoy imaginando mi vida con... O sea, es que Dios mío, yo por eso cuando leía Nelo, el primero de la saga Creep, dije, no doy crédito, en plan, no puedo porque era como se veían por primera vez y ya, se enamora, no sé qué, hay algo muy especial, chispas, y el libro transcurre que en una semana, una semana y media y es como amor, amor, no sé, yo no puedo, no lo siento real, o sea, para mí es la mayor de las fantasías habidas y por haber, es como que no entiendo y aunque me lo expliques y me digas que hay una razón, pues por ejemplo, en fantasía de que son mates, ¿vale? o que están destinados o tal, no, no, a mí no me lo puede saltar desde el principio, claro. Claro, cuando son mates y están o lo que sea o tienen un lazo sentimental o lo que sea, aún así no hay ese instaloz, hay esa atracción y esa conexión que dice, ¿por qué me siento atraída hasta esa persona? Pero no es como, esto es una penada de esa persona, oh, lo odio de verdad, lo odio. Totalmente, es que no tiene sentido, no está bien hecho eso, lo siento, o sea, me saca mucho de la historia, la verdad. Creo que estamos de acuerdo. O sea, no hay que debatir en este... No, la verdad, digamos el instaloz. Pero porque es que, pensad, algo positivo, ¿qué le podéis sacar? Yo no le encuentro nada. Nada, nada, nada. En los otros puedo sacar cosas positivas. Mira, HGAP, me encanta Leopatra y Frankenstein, si está bien llevado, no tengo ningún problema. Friends to Lovers, encantamos y estamos deseando el tercer libro de Adriana. Instaloz, no hay nada. Nada, nada bueno. Es que no hay ningún... Y además, no hay ningún libro que yo haya leído que diga, bueno, aún así el libro es brutal. No lo hay. No, yo tampoco he tenido ninguna mente de Instaloz que diga... Una cosa, ¿diríais que Crepúsculo es Instaloz? Hombre, lo he estado pensando... A ver, sí, claro. Lo he estado... Vale, hemos tenido telepatía. ¿Es Instaloz? Lo sé. No lo sé, porque... No lo sé. Es Insta-obsesión, más que Insta-loz, es Insta-obsesión. Sí, es como un poco obsesión, atracción, enamoramiento, es como una mezcla. Es que Crepúsculo roza las líneas entre obra de arte y... Sí. No sé, y lo otro, y no sé cómo explicarlo, en plan, obra de arte y carodia, ¿sabes? O sea, es algo muy raro lo que pasa con Crepúsculo. Yo creo que Crepúsculo es el único libro que tiene 8000 cliches mal llevado al que se lo perdonamos. Total. ¿Por qué pasa eso? No se sabe. A Crepúsculo le perdonamos todo, porque crecimos con Crepúsculo. Entonces, yo creo que le perdonamos absolutamente todo. Es verdad, es verdad, pero sí, yo diría que sí, que es insta-lobista-obsesión, lo que ha dicho Adriana Sametzla extraña. Yo también. Pero sí, solo porque es Crepúsculo, ya está. O sea, poco más. Vale, pues yo el siguiente cliché que quiero comentar es otro que creo que, no sé si alguna de nosotras os va a gustar, yo creo que no. No. Y es el famoso cliché de no soy como las otras chicas. Picnicker. A.K. Aria Stark. Buah, es que no, es que puedo hacer una disertación de horas. Te lo juro, o sea, no puedo. A mí creo que es un cliché súper poco feminista, súper poco favorecedor para las mujeres. Básicamente, el no soy como las otras chicas es un cliché en el que para realzar a nuestra protagonista femenina de turno, lo que hace es tirar por tierra a todas las demás y demonizar las características, vamos a decirlo entre comillas, femeninas de ser mujer, ¿no? En plan, sabéis que está la masculinidad y femenidad. Pues tirar por tierra todo lo que sea femenino y ensalzar todo lo que sea masculino. ¿Por qué? Porque la protagonista tiene atributos masculinos, por ejemplo, ayudan el mecánico de su padre por las tardes y no le importa ensuciarse las manos de grasa o de gasolina porque ella es una chica que no es como las demás. O en vez de ir al instituto en su coche nuevo que él ha comprado su papi BMW, ella va en la bicicleta vieja de su primo tercero Roberto que le ha regalado por novedad hace 30 años. O sea, es como cosas que dices, tía, no se maquilla porque ella no es como las otras chicas, no le gusta el rosa. Ella lee. Ella lee, ella se queda y es como, Dios, de hecho, hubo una epidemia de este tipo de protagonistas femeninas como en los 2010. Vera Swan es una pick me girl en plan una no soy como las otras chicas increíble, por eso estamos hablando de que Crepúsculo pensándolo bien, tiene un montón de clichés horribles pero se le pasa y no sé, creo que es un cliché que no, no, para mí de verdad que es automático el cerrar el libro. Creo que este tampoco puede ser bien llevado de ninguna de las maneras. Menos en Crepúsculo. Ahí ya está igual. No está bien llevado, simplemente se le pasa y ya está. Sí. No, a mí tampoco me gusta este cliché porque suele ser eso o cuando el protagonista le dice es que tú eres diferente, ¿diferente por qué? O sea, porque has encontrado a una chica que a lo mejor quiere escuchar tus problemas. No es que sea diferente, es que a lo mejor las de antes no eran las indicadas, pero no es la diferente. A mí me molesta eso de que quiera estar escuchando tus problemas. Es como que también esas chicas se plantean como la psicóloga y la madre del protagonista. Es como... O sea, no, tío, no. No. Yo de la forma en la que lo odio más es cuando tiran para abajo personajes femeninos con atributos femeninos. O sea, como diciendo, la feminidad no es ser femenino. Está mal. Y lo que está bien es tener atributos masculinos porque me parece que es... O sea, es absurdo, es una tontería, no sé, y creo que hace muchísimo daño. Muchísimo. A mí así es como peor, me parece. Sí. Total, ¿no? Es que sí, sí. Y si os fijáis, las chicas que no son como las otras chicas nunca tienen amigas, nunca tienen apoyo femenino en la novela. Están solas. Están solas. Y es como todas las demás chicas de su instituto, de su pueblo, del barrio, de la corte, de donde sea. Porque es como las demonizan. Sí, son malignas, tal. Es como, ¿por qué? ¿Por qué se popularizó tanto? Las chicas son malas, son arpías, solo quieren acudirse con chicos, menos yo. Porque yo soy... Y aquí metemos un poquito el cliché también de Mary Sue, que es también un picnic girl, no sé cómo la otra chica, que es cuando ella es ultra mega perfecta. O sea, un poquito distinto a lo que hablábamos, no se le atribuyen esos atributos masculinos, es simplemente que ella es perfecta. Todo lo hace bien. Es preciosa, viste de maravilla, sus padres la adoran, tiene el novio perfecto, que luego se enamora pues de otro, evidentemente. Sus estudios son los mejores y esa chica es ultra mega perfecta. Y es como... Ok. No es realista. No, lo que nos gusta a nosotras yo creo de leer es ver las cosas dirty de los personajes, en plan que se ensicien las manos, ver sus luces pero también sus sombras. Y la Mary Sue creo que pone esta imagen irreal de lo que debería ser una mujer, como esta... No sé, este espejismo perfecto, ¿no? Y es como no, tampoco, es que ni una cosa ni la otra, ¿sabéis? O sea, también... No son realistas uno de los dos. No, igual que la Maniac Pixie Dream que también sigue mucho en la línea. Parece que estemos hablando de las Winch. Eh... No son rama de los Winch. Te va a quedar. Es Pix, pero sí, sí, es que son horribles. Pero sí. Tienen nombre... Es que parece... Y no, parece que no sé, que estemos hablando de herramientas de cocina o de jardín, ¿sabéis? Un plan... Paso número 3, coge la Maniac Pixie Dream y añade dos huevos. Paso. Y bate hasta dejar a punto de espuma caramelizada, no sé qué. Bueno, sí, es que literalmente. Literalmente. ¿Qué te ocurre? Carla, ¿se te ocurre algún libro con este cliché? Porque yo ahora no ni traigo. El de Maniac. De... Sí, no de la... No sé cómo la otra chica. Ah, eh... Sí. Bueno, hemos dicho a Bella Swan, hemos dicho, por ejemplo, a Nora de Hash Hash. ¿No? Aria Stark en Juego de Tronos. Aria Stark. Es que Aria Stark es una mezcla perfecta entre no soy como las otras chicas y la Mary Sue. En plan, literal. Mira, lo siento mucho por lo que voy a decir, pero Katniss Everdeen es un poco no soy como las otras chicas también. O sea, tiene esos tintes de... ¿Sabéis lo que os digo? En plan... Yo creo que la encasillaría más fue en la elegida. No, es que también tiene la elegida, claro, pero por cómo ella se comporta, por su actitud, por cómo ve a otras chicas que nos presentan durante la novela, tiene, pero no es exactamente, no sé cómo otras chicas, pero tiene un poco de tintes. ¿Qué? No sé cuál es más. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que tengo las estanterías enfrente, pero todos mis libros de mi adolescencia están en el salón. Claro. no puedo mirar. Yo es que estoy aquí intentando mirar. Bueno, tengo delante uno que es como un poquito Mary Sue, pero me gustó mucho cómo estaba llevado porque luego es como que ese personaje se deconstruye totalmente y es el de Química Perfecta de Simone Elke, que tiene más años ese libro. ¿Cuál es? Es una, la trilogía es una pasada, o sea, es una trilogía chulísima de tres personajes distintos, tres parejas y en este la protagonista es ultra mega perfecta la pija que, claro, se ve en vuelta con el chico malo, pero ella, eso, es una Mary Sue, pero luego el personaje se deconstruye totalmente porque se ve sus traumas, todos los problemitas que tiene y tal y me gusta un montón. O sea, aquí, en ese caso me gustó este piche. Qué guay, mira, Mary Sue, lo siento por lo que voy a decir, pero Selena, de Trono de Cristal, es una Mary Sue de manual, o sea, sí, Mary Sue de manual. Eso me ha dolido, ¿eh? Lo sé, pero vale, pero tú planteatelo, no por el cariño que le tengas, pero es un poco Mary Sue. Bueno, sí, un poquito sí, es perfecta, guapísima, pero también me gusta porque se deconstruye. Sí, sí, pero... Pasa como con este otro que he dicho, te la presentas como eso, pero luego se va deconstruyendo, luego se va viendo lo que siente de verdad, los problemas, por qué ha pasado para dar ese imagen de Mary Sue. Entonces, sí, pero me encanta. Sí, sí, o sea, no, sí, está total, o sea, quiero decir, perfecto, pero yo creo que es muy Mary Sue y luego los personajes de John Green femenino son perfectas Maniac Pixie Dreams, en plan Alaska. ¿Quiénes son los personajes? Alaska, de Buscando Alaska, esta chica de Catherine, del teorema de Catherine, y luego estaba Ciudades de Papel, Margot, Rob Spillerman, esta que era la protagonista de Ciudades de Papel. Este es el The Fall Under Our Stars, o algo así. Sí, la misma, la misma estrella. Sí, pero creo que Hazel no sería muy Maniac, creo que son las otras tres protas que yo he leído que sí que serían más, encajarían más en ese molde. Yo lo que quiero que me contéis es lo del embarazo. Ah, a ver, a ver, a ver. Sí, para mí es de los peores clichés que uno se puede encontrar y de hecho uno de mis libros favoritos, bueno, uno, un libro de una de mis sagas favoritas, bueno, de mis sagas favoritas de contemporánea tiene ese cliché. ¿Cuál? Y es el cuarto de la saga Kiss Me del Kennedy, que es mi saga favorita, pues el cuarto tiene el cliché del embarazo. Es el único libro al que le perdono ese cliché porque me parece que está brutalmente bien llevado. Es el único. Ahora, el cliché del embarazo me hace cerrar el libro de inmediato. De hecho, básicamente es cuando alguien se queda embarazado por sorpresa. Sí, por sorpresa o se usa el embarazo para retener, o sea, por ejemplo, no los personajes principales sino la exnovia del protagonista masculino se queda embarazada o miente sobre que está embarazada para quedarse con el chico y que haya ahí el drama entre la prota y el prota. La prota se queda embarazada cuando lo han dejado para... y es el motivo por el que vuelven. De hecho, hay un libro... No voy a decir el nombre, no quiero decir el nombre, no lo digáis, seguro que sabéis de cuál hablo porque se está poniendo muy de moda ahora por una cosa ese libro y no quiero hacer spoilers, ¿vale? Pero hay un... Si no sabéis cuál ahora lo digo en privado. Vale. Es un libro que se hizo muy de moda en la trilogía que en su momento me gustó muchísimo pero este cliché se da en esa trilogía y no me gustó nada y pasaba eso. La prota se quedaba embarazada y era como... No era el motivo que hacía que los personajes volviesen a estar juntos pero sí influía. Entonces, no me gustó. Pero a mí el cliché del embarazo es que yo tengo 27 años y yo a día de hoy pienso que si ahora me quedase embarazada sería un embarazo adolescente. Es que a mí me pasa lo mismo. Es literal. Me pasa lo mismo, te lo juro. Te lo juro. Y creo que también me entra un poco porque lo he leído por ejemplo en algún libro pero recientemente me entra como nervios incluso al leerlo como decir ¡Ay, madre mía! ¿Qué van a hacer? ¡Se acaba todo! Es que no, es que de verdad un cliché que el único libro en el que lo he leído bien llevado es el de Kiss Me 4 que de verdad es que me parece tan brutal. Pero es que lo odio, de verdad es que odio a los bebés. ¡Papá! Yo soy igual, soy igual, soy igual, soy igual. Entonces te besas, ves el personaje y dices ¿pero qué? ¡Se me va a destrozar el personaje ahora con un hijo! ¡No, tenés un hijo, vete de viaje! Lo sentimos para la gente que le haga mucha ilusión la embaraza o le gusta. Aunque ya sean madres y todos los bebés en casa y estén escuchando en plan ¡Los bebés son horribles! No, pero a ver, es que yo también opino como vosotras en plan, creo que ahora mismo para mi situación un bebé sería algo... O sea, a mí me encantan los niños, los amo, pero no es lo que yo querría. Nada, lo que iba a decir así como muy casual, muy tal, ¿sabéis qué? Otra saga de libros tiene el cliché del embarazo por sorpresa. ¿Cuál? ¡Ah, es Crepúsculo! No puede ser verdad. No puede ser esto. Escúchame, que los cumple todos o qué está pasando aquí. Hay age gap, age gap, friends to lovers, podríamos decir que también. Bella y Jacob. Exacto. El último cliché que teníamos a poner, el penúltimo cliché que tenemos apuntado, creo que también se cumple el Crepúsculo. Escúchame, como hagamos el pleno, el bingo con Crepúsculo... Hagamos una cosa, acabamos de comentar los que quedan y hacemos el bingo con Crepúsculo. Es que el último sí que lo cumple. ¿Cuál era que tú querías decir ahora, Patrita? Lack of communication. Cuando dos personajes básicamente no se comunican entre ellos y todo se lía y es tan fácil como hablar. Hablar, gente, sentaos, comunicad vuestros sentimientos, lo que estáis pensando y como no lo hacen, Carla se está jartando. Como no lo hacen, la cosa se lía y lía y lía, pero es normal que en algunas situaciones te metan un poco de miscommunication, pero cuando ya se lleva al extremo y lo alargas y lo alargas, es horrible. Es como... No es real tampoco. Mira, una de mis amigas que es de mi lector acero odia el cliché de falta de comunicación por encima de todo de esta vida y cuando escribí Pobre Diabla y se lo mandé, le dije no me odies porque está ese cliché pero dura muy poquito. Sí, dura súper. Y en Pobre Diabla está el cliché de Lack of Communication pero dura poquísimo. Poquísimo. Es una lanzada... Quema mi propio libro. No, no. Una lanzada a favor del cliché es que creo que es un buen recurso para crear tensión en la trama durante un breve espacio de tiempo. O sea, a mí mi problema... Claro, que se abra y ve. Claro, es cuando el cliché está ahí durante todo el libro por una memez, ¿vale? En plan de decir es que no, o sea, ¿cómo puede ser esto? O cuando, por ejemplo, todo está perfecto, 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 pero ¡pum! En el final, últimas tres páginas, pasa algo, no se entienden, no hablan, no tal, y dices ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Pues ¿sabes dónde está este cliché que se alarga muchísimo? En la química del amor. Sí, en la química del amor hay la co-quimication. Y se alarga mucho. Sí, se alarga bastante, es como malentendido tras malentendido y como no lo hablan los protagonistas, déjame decirte que no me molestó mucho ahí. A mí sí, pero porque repitió lo del uno. Claro, sí, claro, pero es como aislado, si tú lo analizas sin la hipótesis. A mí me puso muy nerviosa. No sé, a mí me gustó, pero es verdad que se repetía mucho, pero me gustó. Sí, 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 yo creo que es cuando de repente se sacan algo de la manga que realmente tú lo analizas como lectora y es una chorrada que dices, vamos a ver, es que te sientas cinco segundos envías un WhatsApp, una paloma mensajera y esto se arregla, o sea, quiero decir, no, o sea, no entiendo, a mí me pone muy, es más que lo odio y es que me pone negra, me pone nerviosa, ¿sabéis? A mí el cliché me gusta cuando sirve para que los personajes evolucionen, es decir, que sí, está la falta de comunicación porque el rango de alguno de los personajes él no sabe comunicarse y luego eso evoluciona y entonces tiene gente a comunicarse, a expresar lo que siente, ahí sí me gusta. Eso mola, sí, sí, porque es una vuelta de tuerca al cliché, más que nada. Pero bueno, volviendo a Crepúsculo, efectivamente, tenemos lack of communication en el segundo libro, además, uno muy tocho, que literalmente todo el luna nueva es un lack of communication brutal. Sí, pero es que en último... No me acuerdo por qué. Bueno, a ver, todo el mundo ha visto Crepúsculo y hemos visto Crepúsculo, ya no es spoiler. No es spoiler, vale, y si no, saltáis 30 segundos para adelante. Tía, porque Eduard se va para protegerla porque Bella no sé qué, Bella se queda sola, entra el triángulo amoroso, y Eduard se piensa que se ha muerto, claro, Eduard se piensa que Bella se ha muerto, pero realmente no se ha muerto, entonces se va con los bultris para suicidarse porque creo que es mío Bella y porque... Bueno, y Bella se piensa que se ha ido para abandonarla y realmente es para protegerla. Es que, o sea, es el libro de lack of communication, pero es que luego tenemos el triángulo amoroso que vamos a comentar que literalmente también está en Crepúsculo. Sí, yo iba a decir el triángulo amoroso que es un cliché que no me gusta nada y solo hay un libro en el que a mí el triángulo amoroso me tuvo desde principio a fin living porque encima de todo no sabía qué iba a pasar, o sea, no sabía con qué, creo que no sabes cuál crees que es. Creo que es el mismo de Carla, los dos amores de mi vida. No. Ah, mira, ahí me gusta, es verdad. Es el segundo de la saga Caraval que es Legendary. Ah, no. Para mí es el triángulo amoroso que yo he leído que yo decía no tengo ni idea de qué va a pasar, me gustan los dos, o sea, yo solo decía, vale, me gustan los dos protagonistas muchísimo, se quede con quien se quede, me va a gustar, pero es verdad que yo tenía un poquito mi favorito, pero es que el otro igualmente me gustaba muchísimo. Entonces, el único libro de triángulo amoroso que me gusta. ¿Se quedó con el que te gustaba? Ah, no lo voy a decir. Oye, porque no sé qué es el que te gustaba. Y sí, se quedó con el que me gustaba, pero es que el otro personaje pues tiene su historia. Entonces, dije, ya. Vale, no lo voy a decir. A mí no me importan los triángulos amorosos siempre y cuando se resuelvan. Sí. Pero no te marques un Laura Gallego en Memorias de Idón. Ay, qué vángulo. Living, 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 a mí mi favorito triángulo amoroso de la vida porque acaba en relación con la amorosa. Qué más fantástico que eso puede haber en la vida. Nada. O sea, no lo disfruté porque el personaje de Jack no me gusta. No lo disfruté, pero a la vez dije, ole, Laura Gallego, lo que se acaba de marcar de qué ha pasado triángulo amoroso a poliamor. Es que podemos hablar de que estos libros salieron como en el 2000, yo qué sé, 8, 7. Yo tenía 13 años cuando me los leí y ni conocía el concepto de poliamor y de repente leí a Laura Gallego y dije, Dios mío, qué heavy. Pero una cosa, desde mi ignorancia para que haya poliamor no tiene que ser entre los tres. No, no. O sea, poliamor puede ser, es una relación cerrada, ¿vale? Pero no hace falta que esté por las tres partes, es decir, no hace falta que los tres se amen por los tres. Poliamor es una relación cerrada, pues por ejemplo, entre Victoria, que era el centro, y Jack y Kirtash a los lados. Eso también es una relación poliamorosa. Luego tenemos, por ejemplo, no voy a decir qué pareja ni nada, en Cazadores de Sombras también hay poliamor, pero, y eso sí que era una relación cerrada de los tres con los tres, pero hay muchas maneras de poliamor. O sea, la cosa es que a mí me sorprendió muchísimo con 13, 14, 15 años, cada año un libro, que yo me la leí, dije, Dios mío, o sea, qué fantasía es esta, es que a mí eso, vamos, es que ¿por qué no hay más poliamor en la literatura? No lo sé, me da mucha rabia. Luego, en cambio, un libro que me encantó, que además a la autora la adoro, que es la saga Badass, me gustó muchísimo. Ah, no lo he leído. Me llevo genial con harina, pero sufrí con el triángulo amoroso, porque como es un triche que no me gusta, pues sufrí un poquito leyendo el triángulo amoroso que había, porque además yo tenía claro mi personaje favorito y era como, por favor, necesito que se resuelva. Yo, es que no sé, yo creo que a mí me gusta este cliché, si está bien llevado y, 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 súper importante, que no sea obvio, que no empiece el libro y ya te esté diciendo, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, va a acabar sí o sí con el, que tú lo sepas, de decir, vamos a ver, este me lo está metiendo para meter un poco de drama al medio, pero realmente está cantado que va a acabar con Pepe y no con Juan. A mí eso es lo que me molesta, ¿sabes? El hecho de, que esté cantado y, y que no haya ese angst, que no haya evolución por ambas partes del triángulo, que no le dé su espacio a ambos chicos o a ambas chicas, depende de cómo esté compuesto, pero sí que es un cliché que disfruto, o sea, no sé, si está bien llevado, que es muy difícil, ojo, creo que se puede disfrutar. Claro. para terminar, ya vamos a ir terminando, vamos a hacer el bingo, Crepúsculo. Ah, vale. Vamos a hacer todo de los clichés que hemos mencionado, porque esto, vamos, es que ha sido fantástico lo de Crepúsculo. Y vamos a decir si se cumplen y ya terminamos con el episodio. Y es, cliché H-Gap, ¿se cumplen Crepúsculo? Hombre, ¿se llevan 100 años? ¿Fiesto? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? 100 por 100. Sí, sin obsesión. Sí. Como las otras chicas. 100%. También. Encarazo. Evidentemente. Black of Communication. Muchísima. Y Triángulo Amoroso. Obvio. Crepúsculo para el bingo. Sí, sí. 7 de 7 se cumplen en Crepúsculo. O sea, es que ni a propósito habíamos conseguido encontrar un libro con tantos. Con los 7. Con los que más odiamos. Que es que además los hemos puesto en común justo antes de empezar el episodio. O sea, ¿en qué momento hemos encontrado? O sea, es que es lo que os digo, que Crepúsculo roza desde obra maestra a parodia. O sea, es un libro muy difícil de tratar de hacer. Han sido surrealista, pero a Crepúsculo se lo perdonan. Sí, sí, sí. Como hemos mencionado, o sea, como hemos ido dando ejemplos a lo largo del episodio, no os voy a decir que lo digamos ahora al final que es lo que suelo hacer porque se han ido diciendo. Luego yo haré un poquito de recapitulación de lo que hemos hecho. Y nada, quiero deciros que me lo he pasado súper bien con vosotras, que es la primera vez que traigo de invitada a dos personas, pero como se nota que estáis acostumbradas a hacer esto a diario. Así que nada, por mi parte quiero agradeceros un montón que hayáis sido mis invitadas para este episodio número 6. Me lo he pasado genial, me encantaría traer una de nuevo, pero lo descarto. Y nada, espero que hayáis estado a gusto, que lo hayáis pasado bien, que Crepúsculo sea nuestra pesadilla. es que brutal. Muchas gracias Adriana por invitarnos, nos lo hemos pasado súper bien, ha sido un rato muy guay, me he reído muchísimo, lo de Crepúsculo ha sido un puntazo y que nada, que nosotras también tienes las puertas de The Book Nook abiertas para ti, ya lo sabes. Quizás la próxima tengáis que venir a ver a Adriana The Book Nook en vez de estar nosotros aquí conmigo. Yo lo dejo caer. Exacto, ya sabes que tienes las puertas abiertas del podcast para cuando quieras y nosotras estaremos encantadas de volver porque, bueno, bueno, nos lo pasamos, genial, genial. Y bueno, ya me he despedido de Carla y Patri que como sabéis podéis encontrarla en su podcast The Book Nook o en sus redes sociales Hazas Literatur para Carla y Patti Bárcena para Patri. Tenéis que seguirlas porque son fantásticas, sus redes son chulísimas, o sea, sus cuentas de Book Star and Soul súper chulas y su podcast The Book Nook es una pasada. Así que no os las perdáis si queréis escucharla hablando de más cositas como lo que hemos estado haciendo ahora. Además, ellas llevan siempre un montón de invitadas interesantísimas a su podcast. Y nada, quiero agradeceros de nuevo por haber escuchado este episodio. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado. Lo hemos hecho con todo nuestro cariño. Nos hemos divertido muchísimo. Y bueno, si no habíais leído Crepúsculo, ahora es el momento de hacerlo y comentarnos si habéis encontrado todos los clichés de los que hemos hablado que no nos gustan porque el libro lo cumple todo. Y dicho esto, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 Gracias!